Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un nuevo tema de LPI, que es la instalación del gestor de arranque o bootloader en inglés. Durante este vídeo vamos a hablar de los gestores de arranque en general o bootloaders en inglés y del gestor de arranque group en mayor detalle. Vamos a intentar aprender cómo instalar, configurar e interactuar con el gestor de arranque group. El gestor de arranque. El gestor de arranque tiene dos versiones comúnmente asociadas con todas las versiones de Linux, que son group y lilo. Aunque group es el que más se utiliza, lilo todavía se utiliza y por tanto hay que saber de él. Group significa Grand Unified Boot Loader en inglés y lilo Linux Loader en inglés. Los dos gestores de arranque, tanto group como lilo, residen en los primeros 512 bytes del disco, llamado Master Boot Record o MBR. Este área, el MBR, es donde la BIOS buscará la forma de iniciar el sistema. En este punto es donde encontramos la primera diferencia entre group y lilo. Por un lado, lilo reside en todos los 512 bytes del Master Boot Record, mientras que group genera un puntero donde establece un archivo llamado boot. Vamos a ver primero la instalación de group. Si no tenemos el group instalado, podemos instalar group fácilmente mediante el comando install-group. Esto pondrá en marcha el archivo boot en el Master Boot Record mediante un puntero, estableciendo un archivo de configuración en el directorio boot, como hemos dicho. El directorio barra boot necesita los archivos de configuración apropiados para instalarse. Estos archivos de configuración pueden ser identificados mediante el comando mount o también mediante el comando fdisk-l. Si ejecutamos el comando fdisk-l, veremos los archivos de inicio del boot, entre los cuales estará barra dev barra hda1, que es donde se establecerá el punto de arranque donde nuestro sistema se iniciará. Ahora, como nuestro objetivo es modificar el mbr entero, debemos ingresar el siguiente comando, group-install barra dev barra hda. Una vez hecho esto, group ya estará instalado en nuestro sistema. Ahora hay que configurar el group. Para configurar group tenemos que utilizar el comando barra boot, barra group, menú lst. Este archivo es habitual encontrárselo como un enlace simbólico, como menú.lst, que enlaza con punto barra group.conf. El archivo barra boot, barra group, barra menú, punto lst, se puede encontrar en varias versiones dependiendo de los diferentes kernels, o incluso para sistemas operativos diferentes. En general, podemos decir que dentro del archivo barra boot, barra group, barra menú, punto lst, cada vez que nos encontramos la palabra title o title, es referente a un nuevo sistema operativo. Una de las entradas más importantes del archivo barra boot, barra group, barra menú lst, es default igual cero. El directorio default igual cero indica el sistema de los que hay listados que ejecutará por defecto en primer lugar de los que haya configurados en dicho directorio. Por lo tanto, si vemos default cero, indicaría arrancar desde la primera sección del archivo boot, y si nos encontrábamos por ejemplo default igual uno, significaría arrancar desde la segunda configuración del archivo boot. A lo largo de este directorio, barra boot, barra group, barra menú, barra lst, nos encontramos varias veces con la palabra root, y lo que especifica en este caso es la directiva de inicio de la carga del sistema. Este archivo root contiene los archivos iniciales de arranque y los archivos RAM de arranque del sistema. La sentencia que viene después de root, que es entre paréntesis HD0-0, significa que se encuentra en la primera partición del primer disco del sistema. Donde el primer cero significa el primer disco duro, y el segundo cero, la primera partición. Si la entrada se encontrara en el segundo disco duro del sistema, pues nos encontraríamos con root, paréntesis, HD1, coma cero, cierra paréntesis. Y así sucesivamente. Luego a continuación viene kernel, que nos indica que buscará el kernel en la sección que nos ha indicado root. Es decir, en el primer sector del primer disco duro, buscará el kernel correspondiente al sistema operativo que se tiene que iniciar. Lo que sigue después de la barra, kernel barra, lo que sigue a continuación es el kernel correspondiente, los datos del kernel que se tiene que ejecutar. A continuación viene un comando que pone RO y a continuación es el volumen físico o lógico que tiene que montar para iniciarse el sistema. Luego lo que sigue en la línea del kernel son la configuración del entorno gráfico de inicio, dependiendo del sistema operativo que estemos ejecutando o de la distribución de linux que estemos arrancando. Por último nos encontraremos otra línea, init.rd, que lo que especifica es la RAM de inicio del sistema, que eso pertenece al firmware. Ahora vamos a ver cómo interactuar con el menú de inicio group. A veces es interesante entrar en la forma de usuario único en el sistema de inicio. Al iniciar el sistema veremos una pantalla del group con una opción que viene a decirnos que pulsemos cualquier tecla para entrar en el menú de configuración del group. Si hacemos eso entraremos en el menú de group. A continuación pulsaríamos la tecla E para acceder al menú de edición. Luego hay que navegar con las flechas hasta la línea que comienza con kernel y presionar E nuevamente. Al final de la línea podemos añadir el número 1, que significa el nivel de ejecución 1. Una vez introducimos el 1, volvemos al menú de group y pulsamos la letra E para arrancar el sistema. Entonces el sistema se pondrá en marcha en nivel de ejecución 1. Este es el llamado modo de reparación, también llamado modo de usuario único. Con este sistema se le pueden dar opciones adicionales al kernel como NOCPI, NOAPM, NODMA, entre otras. Con esto el sistema utilizará estos parámetros durante el inicio. Resumiendo, existen dos gestores de arranque comúnmente asociados con las versiones actuales de los sistemas operativos Linux. Sus nombres son group, que significa Gran Unified Bootloader, y Lilo, que es un acrónimo para Linux Loader. Los dos gestores de arranque, Lilo y Group, residen en los primeros 512 bytes de un disco duro. Esta es el área donde el BIOS buscará la información necesaria acerca de cómo iniciar el sistema. Este sector de 512 bytes se llama Master Boot Record, también conocido como MBR. Podemos instalar group utilizando el comando GROUP INSTALL. Como hemos visto, para configurar el GROUP, tenemos que abrir su archivo de configuración, que es barra boot, barra group, barra menú, punto LST, y a menudo veremos a este archivo configurado como un enlace simbólico al archivo barra boot, barra group, barra group, punto conf. El archivo barra boot, barra group, barra menú, punto LST, se divide en varias secciones, que se pueden configurar para los diferentes kernels, o incluso sistemas operativos diferentes. También podemos agregar parámetros adicionales al kernel directamente en el menú del GROUP al iniciar el equipo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta el archivo barra boot, barra group, barra menú, punto LST, y comprender bien su sintaxis. A pesar de que no existe un manual de usuario para el archivo menú LST, se le puede echar un vistazo en el siguiente archivo, barra usr, barra share, barra doc, barra group, guión 097, barra menú LST. Obviamente este puede encontrarse en otra ubicación dentro de su sistema. Una práctica que podemos hacer es iniciar el sistema Linux en RUNLEVEL1 desde el menú de GROUP, buscando el archivo kernel.parameters.txt y utilizar algunos de los parámetros mencionados en el archivo. Y nada más. Hasta aquí este repaso sobre el GROUP, sobre todo. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.